En Celta de Vigo no lo valoraron, el club español que ficharía a Renato Tapia. Renato Tapia ha mejorado muchísimo esta temporada en el cuadro de Celta de Vigo. Pasó de ser un suplente sin esperanzas con Rafael Benítez a convertirse en uno de los más importantes de todo el plantel celtista. Todo esto gracias a su gran juego, el cual le permitió poder subir de nivel de forma impresionante, algo que no se logra con tanta facilidad. Es por ese motivo que todo indica que podría cambiar de equipo y sería en el mismo España, algo que sin duda alguna podría llegar a gustarle, ya que si recordamos tuvo opción de jugar en el Olympique de Lyon, pero rechazó la oferta que le hicieron para quedarse en el cuadro español. Ahora se ha conocido, por medio de más fichajes, que el conjunto de Girona lo quiere al peruano, para que lidere el medio campo la próxima temporada. Recordemos que el conjunto de Celta de Vigo en estos momentos está peleando por no descender, mientras que el equipo del Grupo City está peleando por jugar la Champions League. ¿Qué opinan al respecto? Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha. ¡Gracias! ¡Gracias!